¡Hijos de puta! ¡Túmero a las tropas! ¡Mánden a todos! Vivir en medio de toda esta guerra Eso es lo que me tiene contento Chingo de cargadores en las bolsas Y piñas pegadas al pecho Salí de la esquina entre un chingo de cholos Pa' ganarme el puesto No cualquiera va a querer verme la cara de fucking pendejo Yo no me voy a dejar Traigo 30 chamuco Flow de camuflaje listos pa' guerrearte Que maldito enemigo se meta conmigo Me pone salvaje Con el R colgado como cadena 24 kilates Siento me hiero en la sangre Yo no me voy a dejar Traigo 30 chamuco Flow de camuflaje listos pa' guerrearte Que maldito enemigo se meta conmigo Me pone salvaje Con el R colgado como cadena 24 kilates Siento me hiero en la sangre Yo no me voy a dejar Estoy listo para morir Pero no crean que me les voy a ir Traigo el 50 repleto a la verga Y para rematarlo saco el mini me Bien relajado Fumo blon con kiff Bien elevado como Nanny McPhee Y en el chaleco la frase grabada El de aquello me vaya No lloren por mí Un cuadro de puros malandros en la camioneta Bien camuflajeados y todos hondeados Flow de calavera Sonando en la calle Valiéndonos verga Cuidando el emblema Pegándoles duro Dejando el mensaje Por si quieren guerra Puto a mí no me menciones Armados traigo hasta los dientes Me sobran las municiones Digan quién es el valiente Tumbamos todas las misiones Pinche bola de corrientes Nomás para dejarles claro Quien trae el cuadro de la muerte Yo no me voy a dejar Traigo 30 chamuco Flow de camuflaje Listos pa' guerrearte Que maldito enemigo Se meta conmigo Me pone salvaje Con el R colgado Como cadena Veinticuatro kilates Siento me hierve la sangre Yo no me voy a dejar Ey Traigo 30 chamuco Flow de camuflaje Listos pa' guerrearte Que maldito enemigo Se meta conmigo Me pone salvaje Con el R colgado Como cadena Veinticuatro kilates Siento me hierve la sangre Yo no me voy a dejar Mi santa bendícenos Para que lleguemos al cielo Treinta minutos antes De que el diablo sepa Que hemos muerto Mhahahahah F nurses Mhahahah 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 Mhahah K texting Gracias.